Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo estoy súper, 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 súper feliz porque el día de hoy voy a estar enseñando casita. Empecemos por la cocina. Aquí tenemos como una especie de cajones. Aquí tenemos como el tostador para el pan. Aquí hay una cafetera para hacer el café. Aquí pones la casita, le pones aquí el café y la pachurra es aquí y sale todo el café. Acá tenemos un hornito, bien bonito. Acá está la estufa. Una estufa. Tenemos aquí una estufa, vean. Está bien pesada. Y acá hay un trapito. Le damos a un banquito. Estamos ahí donde lavan los platos. Y bueno. ¡Ah! El refrigerador. ¿Han leído? Y bueno. Detalle por detalle, cosita por cosita. Aquí tenemos un sillón con un cojín azul, con un cojín blanco y otro cojín azul. ¿Ok? ¡Uno, vean lo tengo! El miedo del banquito es el sol y el escuchar tu voz. Ahora bueno. Pues tenemos esta lamparita, pues tenemos esta lamparita, que la podemos prender. Vamos a espantar una, dos. ¡Ay, luz! Y bueno. No sé cómo puedan ver, pero acá hay otro sillón, igual. Ahí se tiene el cojín blanco con negro y azul. Y allá igual. Y bueno. Aquí tenemos una mesita, con dos centros de mesa. Hay un jarrón y hay otro. Ah, no. Hay un jarrón. Hay un jarrón. Y otro jarrón. Y otro jarrón. Un jarrón y otro jarrón, ¿ok? Es que me cuesta señalar un poquito. Y acá hay un sillón, ahí por ahí. Acá tenemos un tapetito. Muy bonito. El sillón tiene un cojín blanco. Tenemos el comedor. Con otro jarrón. Y plantitas, florecitas. Tenemos este cuadro de flores. También tenemos este espejo. Súper lindo. Tenemos una impresora. Y este de aquí. ¡Ay, pesa mucho! Pero no, 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 no lo voy a levantar. Y aquí en celular, un teléfono pues. Aquí tengo mi cuarto. Aquí tengo mi cajón. Aquí guardo mi ropa. Aquí guardo mis juguetes. Aquí guardo, aquí está mi mochillita. La casa de Barbie. Un baño con una regadera. Un lavabo. Y aquí tengo una tacita. Acá tenemos el comedor. Una de estas. Un pastelito. Cupcake. Un comedor. Y acá tenemos la sala. Ahí tiene la tela y todo. Acá tenemos, bueno, pues. ¿Cómo decir? Un cuartito. Acá está la terracita. Y aquí tenemos la cocina. No sé si la alcanzaron a ver. Aquí tenemos una como salita de maquillaje. Más o menos. Acá tengo mi compu. Mi otra computadora. Acá tengo para el agua. Acá tengo una lamparita. Recuerden que es súper importante hidratarse. Acá tengo una cama. Un jarro. Un mueble para guardar cosas. Y una televisión. ¿Ok? Y acá que ahora mismo les voy a enseñar un baño. Bueno, aquí tengo los cajones de mis papás. Aquí tengo el lavabo. Está bonito, ¿no? Aquí tengo una casa. Un botecito. Y aquí está la regadera. Saldremos de aquí porque... Bueno. Y pues... Aquí está el pasillo. Miren. Miren. Hay muchas abajones. Hay muchas abajones en la casa. Y les voy a alcanzar a... Explicar este baño. Vean. Acá tengo otro lavabo. Aquí está... En la puerta de la regadera. Aquí está la tosita. Aquí tenemos otro botecito. Unos cajoncitos. Y bueno... Eso ha sido todo por el video de hoy. Así que... Nos vemos en el próximo video, ¿verdad? Bye. Los amo.